¡Bienvenido! 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 ¡Arrancan los chicos! ¡Arranca de vuelta! ¡Jonathan! ¡Lucía! ¡DJ! ¡Tema número uno! Para este desembate ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Batalla! ¡Gustabas... ¡Gustabas así! ¡Las casas del cual! ¡Sin un poquito de embalo en tu cuerpo! ¡Yo no me des trabajo a mi imaginación! ¡Te juro es mi mejor inspiración! ¡Gustabas así! ¡Sin detenciones! ¡Sin mágilla y aretes en mi tacones! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Cambio, cambio, cambio, cambio! ¡Cambio, cambio, 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 cambio!